¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenos días, autoridades, docentes, compañeros, estudiantes y padres de familia. Soy la alumna Yudani Santa Fe de séptimo año de básica y voy a compartir con ustedes el tema medicina ancestral. La medicina tradicional en Ecuador ha sido sostenida por los pueblos de más bajos recursos. Entre ellos están indios, mestizos, montuvios y campesinos. En nuestro medio se entiende por medicina ancestral a las formas de diagnóstico y curaciones de enfermedades propias de los pueblos andinos y montuvios. La medicina ancestral cura enfermedades con uso de hierbas, plantas, emplastos e infusiones. Estas prácticas implican conocimientos profundos de las propiedades medicinales de las plantas. Los curanderos son responsables de llevar adelante los procesos y diagnósticos y curaciones de enfermedades, así como experimentar con hierbas, plantas y pasar esta información de manera oral a las nuevas generaciones. ¿Qué es la medicina natural? La medicina natural es la suma total de conocimientos técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas. Plantas con propiedades medicinales. Voy a presentar unos pequeños ejemplos. La sábila nos ofrece muchos beneficios para la salud. Se utiliza como calmante, cicatrizante e hidratante. El eucalipto alivia enfermedades respiratorias. El toronjil puede controlar la ansiedad y el estrés. La hierba luisa calma los síntomas de vértigos, migrañas, tónicas, estomacales. La manzanilla. Beber una taza de té de manzanilla después de comer puede aliviar dolores, calmar la pesadez y hasta en caso de úlceras o gastritis. Ahora voy a hacer una pequeña demostración de cómo se puede usar productos naturales. Ahora bien, tomamos un trozo de jengibre, un trozo de aloe vera o sábila, un poco de manzanilla y lo machacamos. Luego exprimimos un limón. Y le añadimos un poco de miel de abeja. Con este concentrado pueden aliviar ciertos síntomas de afecciones respiratorias menores, pero su efectividad como cura para el COVID-19 no está demostrada. Bueno, espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!